Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Sé que hace mucho tiempo que no publicaba ninguna noticia. Espero que me disculpéis. La razón era porque he estado muy liada con mis estudios y no he podido sacar tiempo. Así que espero que me perdonéis. Y bueno, vamos al lío. Muchas noticias han pasado ya sobre la película de Naruto. Yo en este vídeo intentaré recopilar algunas de las noticias que han surgido durante estas semanas en las que he estado ausente por aquí. Sé que muchos ya las sabréis, pero es una cosa que me gusta hacer. Así que después de esta breve intro, empezamos. Desde la edición número 48 de la revista Shog & Jump, llegan nuevas scans sobre la película de Naruto. El primero muestra un boceto de un personaje misterioso. Este personaje parece ser que está relacionado con el manga de alguna forma. Tanto el vínculo como su identidad no se han revelado. Lo que sí se ha revelado es que este personaje misterioso ha secuestrado a Nabi Yuga, la hermana de Inata, y les toca a Naruto, Inata, Sakura, Sai y Shikamaru liberarla y llevarla a salvo. También se reveló la indumentaria de Sasuke Uchiha, bueno en versión Shibi, que nos da una idea de cómo será en la película. También un boceto con las versiones coloreadas de Shikamaru, Shoji, Sai, Rock Lee y Tente. Ahora en esta imagen podemos ver en la portada de la banda sonora de la película a Inata y Naruto, dando a entender que serán los protagonistas de la película. La banda sonora de la película se estrenará en Japón el 3 de diciembre de 2014. El tema principal de la película será Oshinotsua de Star Vessel. La canción será interpretada por el dúo japonés Tsukima Switch y comenzará a emitirse en los medios de comunicación a partir del 1 de noviembre en Japón. Como estaréis viendo, hay más bocetos de los personajes en los que podemos ver a Ino Yamanaka, Shino Aburame y Kiba Inuzuka. De acuerdo con las descripciones de la revista Jump, Ino se ha convertido en una belleza seductora con su expresión picante y su atractivo sexual se ha multiplicado. Su pelo era una cola de caballo y ahora parece que lo tiene más largo y liso. Shino ahora tiene una impresión fresca y fuerte, podría ser debido a la forma de su cuello. Para Kiba, dice, que se ha transformado en un hombre salvaje. Kiba es uno de los que más cambios tiene, tanto en su vestimenta como en su barba de chivo. Bueno, aquí os dejo con algunas imágenes donde podemos ver las caras de Kakashi, Sakura, Sasuke, Sai, Shikamaru e Inata. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!